Bueno, Lidia es una chica de 26 años con dos hijos muy pequeños que vive fuera de su país y que, bueno, decide volver a España como para ordenarse. Rosa es una mujer fuerte, es una mujer muy valiente que ha sacado adelante a una hija con toda la problemática que supone ser una madre soltera. Ha cuidado de su familia incondicionalmente siempre. Ha llegado el momento de que Rosa dé un golpe encima de la mesa y diga que, bueno, pues que quiere vivir su vida, sus sueños y ocuparse y centrarse en ella. Imagínate ser madre. Creo que benefician mucho a Lidia, que los niños estén en tensión y que lloren mucho porque así creo que es más fácil transmitir el mensaje de soy una madre joven que esto me pilla lejos, aunque ya esté viviendo con ellos y aunque los desee y los ame profundamente. Nana, te voy a dejar porque estoy un poco liadilla, ¿eh? Que las personas que siguen planteándose si quieren o si pueden o si van a conseguir hacer sus sueños por muy tarde que sea, que se lo planteen, que paren en seco y que de verdad digan pues lo voy a hacer. Cásate. Por favor. No te voy.